Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con TypeScript. En este nuevo vídeo lo que vamos a estar viendo son los métodos SET y los métodos GET para nuestros atributos o propiedades de las clases. Estos métodos tienen una función muy específica y es el poder modificar o consultar estos atributos o propiedades de una manera un poco más segura. ¿Vale? Hemos visto los modificadores de acceso de tanto privados, públicos y protegidos y ahora vamos a ver cómo podemos acceder a estas propiedades que sean privadas de una forma fácil. Bien, vamos a crear un nuevo archivo que lo vamos a llamar SET-MARKET.CADETScript y vamos a crear una nueva clase que sea el nombre que quieras. En este caso yo el nombre de SET-MARKET. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un atributo. Atributo que sea el tipo string. Vamos a crear su constructor. ¿Vale? Que reciba el atributo. Que también sea el tipo string. Y que me inicialice este atributo con el parámetro que recibe. ¿De acuerdo? Hasta aquí nada nuevo. Ahora vamos a pasar este atributo a privado. Private. Bien, ya habíamos visto que estos atributos privados no son accesibles fuera de la clase. Entonces yo no puedo acceder ni para consultarlo ni para modificarlo. ¿De qué manera yo puedo hacerlo? Pues muy sencillo. Con el SET será para modificarlo. Yo lo hago así de esta manera. Hay gente que pone aquí, por ejemplo, obtener, atributo, o como tú quieras. ¿Vale? La función da igual como tú la llames. Yo por convención lo que hago es el SET delante y el nombre del atributo, que en este caso que estoy modificando. Atributo. ¿Vale? Que recibe un parámetro que será el que modificará el valor. Y entonces pues, mis atributos es igual al parámetro que recibe. No tiene mucha historia. ¿Vale? Lo llamo A. Lo puedes llamar. Mira, vamos a llamarlo en este caso. T. ¿Vale? Y así pues tiene un poco más de sentido. Al parámetro. Bien. Tenemos SET atributos. Esto es lo que está haciendo es. Va a la clase de SET y GET. Va al atributo y me lo cambio por lo que yo le estoy mandando. Si yo le mando un string, que en este caso tiene que ser string. ¿Vale? Lo podéis indicar aquí. Que sea de tipo string. Pero bueno. Es como es redundante. ¿De acuerdo? Pero si tú quieres hacerlo, pues igual lo puedes hacer. ¿Vale? Y ahora tenemos el método GET. El método GET lo que hace es recibir este parámetro. Y tiene que devolvérmelo. Entonces, GET. Vamos a llamar aquí. El atributo. Es de devuelve un string. Y lo que hace es devolverme el atributo. Que yo estoy diciendo que atributo que lo que me devuelva. Sigue aquí, por ejemplo, tuviése el nombre de activo string. Pues tendría que crear su SET a SET nombre y su SET atributo. ¿De acuerdo? Muy sencillo. ¿Cómo podemos utilizarlo? Vamos a crear una constante objeto que sea igual a un nuevo objeto de esta clase. Ahora, SET. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es para que me la distancie. Y como necesita el constructor, le voy a pasar un string vacío. El constructor en este caso necesita un string que está aquí definido. Perfecto. Yo lo tengo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito modificar este atributo. ¿Con qué función? Con la SET atributo. Entonces, llamo al objeto SET atributo es igual a Manuel. Es un string, ¿recuerda? ¿Vale? Pero fíjate, yo no hago esto. Yo no se lo paso por parámetros. Porque si hiciese esto me diría que SET atributo no es una función. No se define como una función. ¿De acuerdo? Sino que se está definiendo como un modificador. Entonces, al definirse como un modificador, yo lo que voy a hacer es tal cual llamarlo de esta manera. Vamos a darle a Manuel. Perfecto. Y ahora, si quiero recoger, yo podría hacer un console.log. Que lo que me está haciendo es devolverme el atributo que yo previamente he seteado. Ahora, vamos a compilar. ¿Vale? Vamos a guardar primero. Que siempre me pasa lo mismo que no guardo. Vamos a compilar este archivo. Vamos a hacerlo de una forma diferente. sc-nion. ¿De acuerdo? No es nada complicado, pero bueno, vamos a hacer así. Y el millón, vamos a pasar. tangent s. 2016. Y el nombre del archivo que habíamos dicho que era SET y el majo. GAT. ¿Por qué es así? Porque este tema es 5 en adelante. ¿Vale? Entonces, para compilarlo de este modo tenemos que hacerlo así. Una vez compilado vamos a llamar Note al archivo. Y veis que está funcionando. Me está imprimiendo Manuel. ¿Vale? Por pantalla. Bien. Es muy sencillo. Estos son los métodos SET y que no tiene más. Lo que tienes que tener en cuenta. Que esto parece muy engorroso al principio de la hora de escribirlo. Porque, ostras, que si mi clase tiene 20 atributos, tengo que hacer los 20 modificadores de acceso, los 20 SETs, los 20 ETS. Lo vas a hacer una vez y vas a hacer que tu código sea mucho más sólido y contundente. Que nadie pueda modificar esos atributos desde el exterior de la clase ni con inyección de código ni nada parecido. Entonces, va a ser bastante bueno y es bastante aconsejable hacerlo de esta manera. No es para todos los proyectos, está claro. Dependiendo de la necesidad de tu proyecto, si tú sabes que tampoco va a haber una intención o una mala intención. Pero bueno, siempre más vale cubrirse la espalda que dejarse la espalda descubierta. Ese es mi consejo. Entonces, por cada atributo que impusiones dentro de tu clase, hazle SOSET, hazle SUGET y así estás. Incluso puedes poner aquí validaciones. Puedes poner que tú recibes un string, pero que sea un string tan largo como tú quieras que sea. Entonces, eso ya depende de ti y de tus necesidades. Que sepas que tienes estos dos métodos. Que es para acceder a estos atributos privados de tu clase. ¿Vale? Para acceder a ellos y para modificarlos. Y ya está chicos. Esto es todo de SETTICATE de TypeScript. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.